Sí, y los dos con asistencia de Rubí Soto, quien ya tiene Javi Quesada justamente a la dorsal número 15. Javi Quesada, adelante. Compañeros, aquí estamos con Rubí Soto. Rubí, número uno, misión cumplida, ¿no? Se sacaron la espinita del Guadalajara por primera vez en su historia, es superlíder del certamen y me parece que un firme candidato a repetir el título. ¿Cómo te sientes? Pues contenta, ¿no? Creo que es satisfactorio por el hecho de que entrenamos todos los días, por eso estamos aquí, por eso entrenamos, nos matamos, madrugamos, pero creo que todo es a base de esfuerzo y las herramientas que nos da Pato. Y como lo veníamos haciendo, no habíamos tenido dos partidos buenos, pero creo que cerramos bien y como dices, en primer lugar, pues es historia de nuevo, ¿no? Oye Rubí, en lo individual, a título personal, mi opinión, tu mejor semestre por mucho en lo individual. Superaste tu cota goleadora con seis goles, asistencias nada más, el día de hoy diste dos, estás hecho un monstruo, ¿tú cómo te sientes? Pues bien, o sea, la verdad es que físicamente me siento fenomenal, creo que el fútbol pues se va dando las cosas, ¿no? A base de trabajo, los otros torneos no me había ido como ahora y se lo agradezco pues también a Diosito, ¿no? Que gracias a él estoy así y pues nada, seguir trabajando para llegar a la liguilla de mejor forma. ¿Cuáles crees que fueron las claves para que el Guadalajara Femenil pudiera tener un semestre como este? Que bien, como lo dices, tuvo un par de partidos complicados en las fechas anteriores, pero el día de hoy me parece que da un golpe de autoridad justo a tiempo y yo creo que manda un mensaje claro y contundente de que pues van con todo. Pues creo que lo que nos dio este torneo fue el trabajo, la unión de todo el equipo, la verdad que no existen egos, que todas trabajamos para todas, si mi compañera no corre, pues corro yo, o sea, todas estamos trabajando en equipo y creo que eso nos ha rendido fruto y por eso pues cerramos en primer lugar. Rubí, por último, será raro, ¿no? Estos cuartos de final porque enfrentarán nuevamente al Cruz Azul, un arma de doble filo porque se conocen, pero las conocen, cómo afrontar y cómo esperar esta primera eliminatoria, porque eso sí queda claro, ¿no? Si Chivas Femenil quiere hacer valer ese título que ya tiene de favorito al título, pues deberán de empezar por repetir una actuación como la de hoy ante Cruz Azul. Bueno, creo que la Liguilla es un torneo totalmente diferente, que sí, Cruz Azul jugó ahorita no de la mejor manera, sí, pero creo que la Liguilla va a venir con todo, ¿no? Siempre los equipos en la Liguilla se vuelven unos monstruos y igual nosotros, creo que para eso estamos trabajando y estamos cerrando bien y pues vamos a seguir por esta fila. Rubí, gracias y felicidades. A ustedes. Ahí está, compañeros, regresamos con ustedes a las alturas de la Fortaleza Rojiblanca. Bueno, ahí están las palabras de Rubí Soto, gracias a Javier Quesada por traernos sus declaraciones y también por haber estado en la transmisión. Fer, nos vamos, pero nos vamos por unos días nada más. Por unos días, porque ustedes ya lo saben, en la pantalla más rojiblanca, donde realmente se vive la pasión por el mejor club de México. El próximo lunes, muy probablemente tiene usted una cita aquí, cuartos de final de vuelta, Guadalajara contra Cruz Azul, en busca del bicampeonato de Femenil. Quiere el bicampeonato de Guadalajara y tiene seis finales por delante. Antes de lograrlo, gracias por habernos acompañado. Nos vemos, nos vemos en las cuartos de final de la Liga MX Femenil, porque Chivas quiere el bicampeonato. Gracias. 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 Gracias.